Este espacio va a generar que vengan diferentes proveedores del ámbito hotelero gastronómico a nuestra ciudad y todo turismo de spa, de relax. Entonces vamos a tener presente varias secretarías de turismo del país, varias termas presentes, como las de Carueco, Pahue, las termas en Misiones, Salta, La Rioja. A las 16 horas estará abierto para todo público y podrán visitarlos, están de cada una de estas provincias que anuncié, como diferentes hoteles que van a estar presentes, firmas comerciales a nivel nacional muy importantes, y el sábado también, a partir de la misma hora, hasta la 22. ¿Y con Corea qué va a mostrar en esta expo? Nosotros vamos a tener un stand acompañándonos con el Ministerio de Turismo de la Provincia y el Ministerio de Turismo de la Nación. Todo este evento se va a desarrollar en el centro cívico de nuestra ciudad. Así que invitamos a todos los concordienses a que vengan a ver esta expo termal, es la primera vez que se hace algo así en Concordia, y para el desarrollo turístico es importantísimo que nos estén visitando todas estas provincias, amén de todas las comunidades termales de Entre Ríos, que estarán aquí.